El atleta mexicano Juan Diego García López logra la séptima medalla de oro para México, al colgarse la presea dorada tras vencer en la final de K40 y 4 menos 75 kilogramos al combatiente de Irán, Maddy Pourranama, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con esto, México llega a 21 medallas en la presente justa veraniega. El sinaloense de 17 años fue el primer mexicano en convertirse en campeón mundial de Parataekwondo, en el certamen de Antelya, Turquía, en 2019, cuando apenas contaba con 16 años. Meses después, en el debut de la disciplina en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, se coronó en la categoría menos 75 kilogramos K40 y 4. Suscríbete a canal, tuitealo y dejar tu like.